¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita, esto es Margarita Knitting y aquí estoy con un nuevo videotutorial de nuestra fantástica manta FreeStyle En esta ocasión vamos a bordear, a poner los bordes y preparar los cuadros del cuadro número 21 al cuadro número 30 Así que nada, ovillo, gancho y ¡comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar a bordear nuestros cuadros y vamos a comenzar con el cuadro número 21 con este precioso punto abanico cruzado Recordar que cada cuadro tiene que tener 25 puntos bajos por cada lado y luego en las esquinas se va a tejer el punto bajo de esquina Este punto abanico cruzado es muy bonito, es muy sencillo de tejer y ahora yo ya tengo el primero con su borde, así que vamos a hacer el borde ¿Vale? Recordar 25 puntos y luego un punto bajo de esquina ¿Vale? Eso es común a todos y cada uno de los cuadros de la manta FreeStyle Bien, vamos a coger el otro cuadro que todavía no le hemos puesto el borde Cojo la hebra, recordar que yo voy a unir todos los cuadros con este color blanco así que bordeamos todos los cuadros con el mismo color ¿Vale? Hacemos el comienzo de la labor y ahora yo con un punto raso lo voy a insertar en justo donde está el comienzo de la labor del cuadro ¿Vale? Perfecto, levantamos una cadeneta y todas las hebras se pasan para ir escondiéndolas Bien, recordar que teníamos 30 puntos de cadeneta cuando hicimos este cuadro y necesitamos que se queden en 25 ¿Verdad? Pues simplemente lo haremos realizando 5 disminuciones a lo largo de esta parte del cuadro ¿Vale? Iremos tejiendo puntos bajos y de vez en cuando haremos una disminución es decir, cerraremos 2 puntos juntos para que al final cuando lleguemos a la otra esquina simplemente nos queden 25 puntos bajos Bueno, pues una vez que hayamos hecho las 5 disminuciones y tengamos nuestros 25 puntos bajos Recordar que justo en el último tenemos que tejer otro punto bajo que será el punto esquina y en ese mismo punto donde vamos a tejer el primero del otro lado Ahora iremos distribuyendo los puntos a lo largo de todo este lateral ¿Vale? Según vamos viendo para concluir con 25 puntos bajos Yo por ejemplo iré probando diferentes formas para que queden bien distribuidos No hay una regla exacta para hacer esto ¿Vale? Es ir haciendo puntos más o menos de manera que quede equilibrado y que al llegar a la otra esquina tengamos 25 puntos bajos Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mis 25 puntos bajos y punto esquina Y ahora iremos el primer punto del otro lado que lo vamos a tejer exactamente igual a el que hicimos al principio Aquí tendríamos otra vez 30 puntos ¿Verdad? Pues volvemos a hacer las 5 disminuciones ¿Vale? Siempre este lado de aquí se va a tejer igual que el primero que hemos hecho Y luego este lo haremos de la misma manera que hayamos descubierto que quedan bien equilibrados los 25 puntos Esto no es una regla exacta Más o menos tenéis que ir distribuyéndolo por los laterales Según van viendo que no queden ni huecos muy grandes ni puntos demasiado pegados ¿De acuerdo? Simplemente hay que tejer 25 puntos bajos más los puntos esquina Vamos con el siguiente cuadro Bueno, pues aquí tenemos ya el cuadro número 22 con este precioso punto abanico en dos colores Y vamos a bordearlo Este es bien sencillo de bordear porque para empezar cuando lo tejimos hicimos 25 cadenetas Así que no hay que hacer ninguna modificación en el primero de los lados ¿Vale? Así que en estos dos laditos haremos 25 puntos bajos Un punto en cada uno Y ya luego en los laterales veremos cómo distribuirlo Para que nos queden 25 por cada lado Y cuidado con los cambios de color Los nuditos de cambio de color no se nos deshagan cuando vamos haciendo el borde Punto raso cadeneta Y vamos a ir escondiendo las hebras que nos quedan sueltitas Y nada, en este lateral como os dije simplemente vamos a hacer los 25 puntos bajos Porque son 25 puntos los que hay Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mis 25 puntos bajos Y no se olviden de hacer en el último el punto bajo que hará B esquina Es importante no olvidarse de ese punto Y en este mismo punto haremos el primero del lateral Aquí lo que tenéis que hacer es aprovechar los tramos en donde hay más espacio Para añadir más puntos Y en las filas donde hay menos espacio simplemente haremos un punto bajo Aquí por ejemplo hago 1, 2, voy al siguiente y hago 1 En donde hay más espacio en algunos podéis hacer 2 y en otros podéis hacer 3 Según vais viendo que os haga falta para llegar al otro extremo con los 25 puntos bajos que se necesitan Aquí por ejemplo 1 Bueno, pues yo ya estoy llegando al otro lado He tenido que hacer un par de veces para conseguir que me quedaran bien equilibrados los 25 puntos bajos Y ahora punto esquina y ahora en este ladito por lo mismo que en el otro ¿Vale? Siempre se va a repetir en estos dos últimos lados lo mismo que hemos hecho en los dos primeros Recordar que como eran 25 puntos pues aquí ahora no hay que hacer ninguna modificación Sino simplemente tejer los 25 puntos bajos Luego haremos punto esquina y luego haremos el último lateral Así que venga y pasamos al siguiente cuadro Bueno, pues pasamos al cuadro número 23 con este preciosísimo punto llamado punto cable Que es muy bonito y muy sencillo de tejer Pero vamos a bordearlo No sé si recordáis que cuando hicimos este cuadro comenzábamos tejiendo 26 cadenetas Así que simplemente en el primer ladito que vamos a tejer Vamos a enganchar justo en donde hicimos el comienzo de la labor del cuadro Pues simplemente tendremos que hacer una disminución más o menos por la mitad del largo ¿Vale? En estos dos simplemente haremos una disminución Para tener nuestros 25 puntos bajos Punto raso Vamos a pasar las hebras para ir escondiéndolas Y empezaremos a hacer puntos bajos hasta llegar más o menos a la mitad Que es donde haremos la única disminución que hay que hacer Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer los 25 puntos bajos No olvidéis hacer el punto esquina Y ahora vamos con este lateral Yo lo que voy a hacer es distribuir los puntos según las filas En cada fila intentaré hacer el mismo número de puntos para que quede equilibrado Un truco para que pueda quedar equilibrado es contar cuántas filas tiene el cuadro Y dividirlas de tal manera que os queden lo más cerca posible a 25 puntos Habrá veces que tendréis que poner más puntos en una fila que en otro Pero de esa manera os ahorráis el tener que estar deshaciendo Y lograréis que el cuadro quede perfecto con su borde Bueno, pues yo ya estoy terminando de hacer mis 25 puntos y punto esquina Y luego recordar que ahora ya en este lado Tenemos que volver a hacer una disminución Igual que hicimos en el primero Y luego en el otro lateral tenemos que tejer exactamente igual a este Así que nada, vamos a terminar el cuadro para pasar al siguiente Bueno, pues vamos a comenzar con el cuadro número 24 Con este preciosísimo punto llamado C2C En este vamos a trabajar de una manera diferente al resto de los cuadros Ya que los cuatro lados los vamos a trabajar de la misma manera ¿Vale? Recordar que este cuadro no se hacía de manera normal Sino que se empezaba por una esquina y se terminaba por otra Y la manera en la que yo voy a trabajar cada lateral va a ser exactamente la misma Porque tengo el mismo número de puntos por todos los lados Os voy a explicar como lo voy a hacer Yo voy a comenzar aquí porque fue justo donde comenzamos Y si os fijáis este de aquí queda por dentro porque fue donde terminamos Enganchamos con el punto raso Y yo cuando me tenga enfrente los tres puntos altos Ahí voy a hacer un punto bajo en cada uno de ellos ¿Veis? Aquí tengo tres puntos altos Pues voy a hacer un punto bajo en cada uno de ellos Uno Dos Y tres Ahora en el siguiente cuadrito me vienen los puntos tumbados ¿Verdad? De forma lateral Pues aquí simplemente haré dos puntos bajos Uno Y dos Ya tengo cinco ¿Verdad? Necesitamos veinticinco Pues volvemos a los que tienes los tres hacia arriba Y los trabajamos Y de esta manera ves que te faltan puntos Pues los añades en donde están los puntos tumbados Y si te sobran pues los quitas en donde están los puntos tumbados Cuando llegas a la esquina Hacemos el punto bajo de esquina Y esta misma secuencia de puntos la vas a repetir en todos y cada uno de los laterales de este cuadro Es en el único en el que siempre vamos a trabajar de la misma manera en los cuatro laterales ¿De acuerdo? Así que venga, terminar este cuadro y comenzamos con el siguiente Bueno, pues vamos a comenzar con el cuadro número veinticinco Con el precioso punto llamado punto peruano Cuando realizamos este precioso punto Comenzamos con veintiocho cadenetas Por lo cual tenemos que hacer tres disminuciones Para poder conseguir los veinticinco que necesitamos Como siempre, punto raso en el comienzo del cuadro ¿Vale? Donde está el hilo, la hebra del comienzo de la labor Este no es porque este es el del final Es este de aquí Y punto raso ¿Vale? Es ideal que siempre empecéis por donde está la hebra de inicio de los cuadros Entonces ahora en estos dos laterales Tenemos que hacer tres disminuciones en cada uno de ellos Para pasar de tener veintiocho puntos A tener los veinticinco que necesitamos Así que una cadeneta Y yo iré distribuyendo Pues cada seis puntos aproximadamente Haré una disminución Es decir, cerrar dos puntos juntos Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mis veinticinco puntos bajos Ya he hecho todas las disminuciones Y recordar que una vez que tengáis los veinticinco puntos Tenemos que hacer el punto esquina Ese punto esquina es mucho más importante de lo que podáis imaginar Porque será el que dejará que nuestros cuadros Queden perfectos cuando los unamos Ahora en este lateral de aquí Donde tenemos filas de puntos bajos Pues simplemente haremos un punto bajo Y a lo largo del punto peruano Iremos enganchando los puntos por dentro de ellos Haremos tres o cuatro puntos en cada uno de ellos Dependiendo de cómo veamos la distribución Os recomiendo contar el número de filas Y tener cuidado a la hora de insertar el gancho Para tejer el borde No deforméis el punto, ¿vale? Una vez que hayáis distribuido los veinticinco puntos bajos Sabéis que tenéis que repetir lo mismo en el otro lado lateral Y arriba habrá que repetir las tres disminuciones Que acabamos de tejer Todo eso más tejer los puntos de esquina Así que venga, os dejo tejiendo este cuadro Para pasar al siguiente Y seguimos haciendo los bordes de nuestros cuadros Y ahora le toca el turno al cuadro veintiséis Con el precioso punto ondas A mí este punto me encanta Cuando lo hicimos en su momento Lo comenzamos tejiendo veintinueve cadenetas Yo ya tengo la hebra enganchada como podéis ver Así que levantamos una cadeneta Y en este cuadro tenemos que hacer cuatro disminuciones Yo lo que voy a hacer es cinco puntos bajos normales Y luego una disminución Así cuando llegue al final tendré mis veinticinco puntos bajos Recordar que lo mismo que estamos haciendo en este lado Lo tenemos que hacer en el frontal siguiente, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a hacer cinco puntos bajos Y luego una disminución Así cuando terminemos la vuelta Ya habremos hecho las cuatro disminuciones Y tendremos nuestros veinticinco puntos bajos Bueno pues yo ya estoy terminando De hacer mis veinticinco puntos bajos Y hay que hacer el punto esquina Ahora en este lateral de aquí Es bien sencillo distribuirlo Porque donde están las filas de colores pequeños Simplemente haremos un punto bajo Y donde están los grandes, estos de aquí Es donde haremos en algunos dos y en otros tres Hasta llegar a los veinticinco puntos bajos que necesitamos ¿Vale? Yo es la manera que os recomiendo distribuir Pero ya sabéis que esto es una opción Cada uno puede distribuir los puntos como quiera Yo en las filas pequeñas de colores Haré simplemente un punto bajo Y cuando llegue a filas donde hay más espacio Haré dos en algunos y tres en otros Para que al llegar arriba Tenga mis veinticinco puntos bajos Recordar hacer los puntos esquina Y en los otros dos laterales Tenemos que trabajar De la misma manera que estamos trabajando ahora ¿De acuerdo? Así que venga Vamos a terminar el cuadro Y a por el siguiente Bueno pues vamos ya con el cuadro Número veintisiete Con este preciosísimo punto diamante Muy sencillo de bordear Ya lo veréis Yo ya tengo la hebra preparada Y en su momento cuando hicimos este punto Lo que hicimos fueron veintiocho cadenetas Así que lo que tenemos que hacer Es en los frontales Simplemente hacer tres disminuciones En donde están las cadenetas Ahora lo veréis Vamos a tejer los primeros puntos bajos En donde están los huecos Donde hay varias cadenetas Simplemente haremos dos puntos bajos Ahí vale Pero aún así Tendremos que hacer las disminuciones Uno Y dos Y ahora yo por ejemplo Aquí haré la primera disminución ¿Veis? Tenemos que hacer un total de tres disminuciones Bueno pues yo ya estoy terminando De tejer mis veinticinco puntos bajos Recordar que en donde hacemos el punto veinticinco Tenemos que hacer el punto esquina Y el primero del otro lateral Así que en el último punto Siempre tendremos tres puntos bajos Este lateral aquí es súper sencillo de tejer Porque haremos un punto bajo En cada fila de sencilla Y en donde están los huecos grandes Haremos en algunos tres puntos Y en otros haremos dos De esa manera cuando lleguemos arriba Veremos si nos faltan o nos sobran Y donde quitaremos será justo en estos huequitos grandes De aquí de cadenetas ¿De acuerdo? Así que nada Vamos a tejer nuestros veinticinco puntos bajos Terminar este cuadro Para continuar con el siguiente Y ya hemos llegado al cuadro Número veintiocho Con este precioso punto Llamado punto tulipán Cuando lo hicimos en su momento Os dije que empezáramos con veintiséis cadenetas Así que simplemente Una vez ya enganchada la hebra Haremos una cadeneta Y simplemente haremos una disminución Para poder conseguir los veinticinco puntos Que necesitamos Como solo hay que hacer una disminución Os recomiendo que lo hagáis Al mediados del cuadro Por ejemplo En el punto número doce En el punto número trece Donde queráis Pero yo lo voy a hacer en la mitad Así de esta manera Con esa disminución Ya tendremos los veinticinco puntos bajos Que necesitamos Bueno pues yo ya estoy llegando Al otro extremo Recordar en el último punto Hacemos el punto bajo correspondiente El punto esquina Y el primero del otro lateral En este lateral Yo en las zonas grises Haré un punto bajo en cada fila Y luego en la parte donde están Las flores de tulipán En donde está el color más amplio Haré dos Y en el otro color Que es más chiquitito Haré uno ¿Vale? Aquí como por ejemplo Lo más amplio es el verde Pues en las zonas verdes Haré dos Y en el chiquitito Haré uno Y lo mismo aquí ¿Vale? Y en las zonas grises Pues uno en cada fila Luego cuando terminéis El lateral Si veis que os faltan O sobran Pues ya lo vais regulando Pero así es como yo pienso Que quedará perfectamente distribuido Pues nada Vamos a hacer nuestros 25 puntos Los otros dos laterales Y nuestros puntos esquina No nos olvidemos de esos puntos ¿De acuerdo? Venga Terminamos este cuadro Comenzamos con el siguiente Y ya nos queda poquito Y continuamos con el cuadro Número 29 Con este precioso punto Llamado punto rombo Con puntos puff Es preciosísimo A mí es uno de los que más me gusta Y es súper sencillo de bordear Porque para comenzar Hicimos 25 cadenetas Así que simplemente En este lateral de aquí Deberíamos de hacer un punto bajo En cada punto ¿Vale? En estos dos frontales Simplemente haremos un punto bajo En cada punto Porque como son 25 puntos No hay que ni disminuir Ni nada Bueno pues yo ya estoy llegando Al otro lado Recordar que en el último punto Hay que hacer el punto esquina Y el primero de este lateral Este lateral de aquí Simplemente haremos un punto En cada fila Menos en dos O lo que es lo mismo Podéis hacer dos disminuciones Porque son filas de puntos bajos ¿Vale? Y son 27 filas Entonces si hacemos Las dos disminuciones Que os comento Nos quedarán Los 25 puntos bajos Que necesitamos Así que La forma de tejer Este lateral Es una de las más sencillas Que hemos hecho Hasta ahora En este video ¿Verdad? Pues nada Vamos a terminar Este lateral A hacer los otros dos Terminar el cuadro Porque ya solamente Nos queda el cuadro Número 30 Así que venga Bueno y aquí estamos Ya con el cuadro Número 30 Con este preciosísimo Punto espiga En relieve Es muy sencillo De bordear Y queda Fenomenal Ya estamos Terminando Yo ya tengo La hebra enganchada Y no sé si recordáis Pero cuando hicimos Este cuadro Comenzamos con 27 puntos Así que los dos frontales Tenemos que hacer Dos disminuciones Yo por ejemplo Haré unos 10 U 11 Puntos bajos Y luego haré La primera disminución Luego haré otros 10 Y la segunda disminución Así cuando termine Estos dos Este frontal Y haré lo mismo En el siguiente Obviamente Tendremos los 25 puntos bajos De nuestro borde Bueno pues yo ya estoy terminando De tejer los 25 puntos bajos Como siempre El punto esquina Y ahora nos tocaría El lateral Este lateral es bien sencillo Yo simplemente haré Un punto bajo Por cada fila Y si veo que me faltan Pues añadiré En alguna fila Un punto bajo más Pero en un principio Creo que simplemente Tejiendo un punto bajo En cada fila Podrá llegar Perfectamente A 25 puntos bajos Y ya con esto Terminamos Y concluimos Este video Ya tenemos Los bordes De los cuadros Del 21 Al 30 La semana que viene Volveré con otro video Para ya terminar Todos los bordes De todos los cuadros Recordar que En el canal de YouTube Tenéis una lista De reproducción Con todos Y cada uno De los videos Que se han hecho De la manta freestyle En el cajetín de información Debajo de este video Os pondré El enlace A dicha lista De reproducción Para que lo miréis Y podéis repasar O si os falta Algún cuadro O simplemente No habéis empezado A tejer Esta preciosísima Manta Yo ya me despido Yo ya me despido Por hoy Recuerda Seguirme En las redes sociales Y recuerda Suscribirte Al canal de YouTube Porque además De esta manta Todos los martes Vengo con un nuevo Patrona crochet Que estoy segura Que te va a encantar Y disfrutarás Mucho 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 Tejiendo Conmigo Para mí Como siempre Un auténtico Placer Nos vemos En el siguiente Video Y a disfrutar Chao Chau Chau